Vamos a tomarla y por supuesto verificar de qué se trata el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, don Alejandro. Mire, yo hablo de Cacachén. Ya le di a la señorita que yo no quiero dar mi nombre porque fue por temor de que me hagan daño. No se preocupe. Porque enfrente de mi casa vive unos señores que tienen antecedentes penales. El señor ha ido en la peli por haber asesinado a su hijo. Sí. Y no sé por X motivos o su esposa quitó la denuncia, no sé, pero cinco años hizo el señor en la casa y salió. Sí. Todavía así. En que salió de la casa no se ha reinvitado, no se ha vuelto un hombre de bien. Al contrario, ahorita con su nieto, toma y el chamaco es drogadicto, ropa. Esta semana ellos andaron buscando a la policía y el mismo abuelo los solapa. Su mamá es una... dispensando las palabras que voy a decir, es una prostituta, trabaja. En las cantinas de Motul, mete cualquier hombre en su casa, vive con ella. Bueno, es un desastre sus vidas de esa gente. Entonces nuestro temor como vecino, y es menor de edad del chamaco. Entonces lo que mi temor, don Alejandro, es que como vivimos de enfrente, ya no puedes ni salir. Hay fiestas acá en el pueblo. No puedes salir a dar mi vuelta por el temor de que yo venga. Ya me asaltaron mi casa. Y ya fuimos cuantos presidentes que han pasado. Vamos a decirlo en el TIF, cuando vengan a verificar su vida, mire, me entra por un oído a la directora del TIF y le sale por otro oído. No, jamás nos hacen casa aquí en el pueblo. Porque no hacen su trabajo como deben ser los que están en el palacio. Entonces, mi hermano, si quisiera, no sé usted con quién, a quién puede usted decir a una autoridad que usted le pase la denuncia, para que lo vengan a verificar ese señor que vive allá, pues que le llame la atención a su nieto. Porque es menor, ¿verdad? Y toma, y pone su música de puros vándalos de noche, donde dice que fumo mi marihuana, que mi mamá es una prostitución. Bueno, canciones que no te dejan nada. Bueno, es un fastidio escuchar toda la noche. Los policías se los decimos, pero los policías también, no sé si les tienen miedo, no sé qué cosa, pero mire, un desastre. Yo digo así, ¿con qué nos vamos a dirigir para que nos estemos salvaguardados? Los policías no hacen nada, le digo así, ¿nosotros cómo vamos a quedar como ciudadanos? Por eso pagamos nuestros impuestos también, para que nos hagan la justicia. Por eso escuché su... desde usted, por eso me animé a hablar para decirlo. Correcto. Bien, y pues en este caso, ¿habrá alguna dirección donde podamos pasar el reporte? Pues allá, aquí en el municipio, el presidente se llama Pastor Zárate, Pastor Agustín Zárate, Canul. Correcto. Su mamá se llama Doña Adela, es su mamá, es la presidenta del DIF. Perfecto. Y esta persona, este hombre que está causando problemas, ¿cómo se llama? Sí, el señor es Enrique, es Enrique Palán Castillo, su apoyo, se llama Don Manuel Palán. Correcto. Es el abuelo así, pero el abuelo también así, en vez que, como les digo usted, que hizo, mató a su hijo, en vez que se rendí, que se fue un hombre de bien, al contrario, está tomando con su nieto, meten allá los drogadictos, los marihuanos, pero mira, él es perdió, pero mira, un desastre de esta semana que pasó por nuestro rumbo. ¿Cómo van a salir a dar nuestra vuelta en la plaza, que hay fiesta? ¿Quién hace miedo salir? Bueno, cuando vuelva, ya no tienes tus cositas en tu casa, ¿cómo no tenemos así también protectores en nuestras ventanas? Pues no salimos. Perfecto. Bueno, pues no se preocupe, vamos a pasar el reporte ahí hasta Cacalchén para, pues en este caso, pues ver en qué nos pueden ayudar las autoridades. Vamos a pasar la preocupación de ustedes y que, claro, se atienda a la brevedad posible. Muy amable por su llamada. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bien, pues aquí tuvimos este primer reporte desde Cacalchén.